Un nuevo estudio científico habla que recibiremos una radiación extrema, hasta 100 veces más potente, que el evento Carrington. La verdad es que el sol últimamente está reaccionando de una forma anómala. El pasado 15 de julio, una eyección solar alcanzó la Tierra, no pasó nada de milagro. Y siguiendo con estos temas, en la segunda parte hablaremos de aquel polémico proyecto Scopex, un proyecto que buscaba frenar el continuo aumento de temperaturas del planeta, evidentemente basado en las estadísticas, que hay que creerse, del cambio del clima. Comenzamos por el sol y las posibles consecuencias que podría tener una fulguración solar. Las estamos recibiendo continuamente. El pasado mes de julio se produjo una fulguración de este tipo, una súbita emisión de radiación electromagnética y partículas energéticas, que se localizan en una pequeña región de la atmósfera solar. Estas fulguraciones no siempre se producen de la misma manera. A veces el campo magnético que genera esta fulguración se retuerce bajo la superficie del sol, arrastrando enormes cantidades de plasma solar fuera de la misma. Es como si un cañón lanza a gran velocidad hacia el espacio y a veces en dirección a la Tierra. Hablamos entonces de una eyección de masa coronal. Ahora una nueva investigación revela que en los últimos 10.000 años, se han producido radiaciones extremas 100 veces más potentes que el evento Carrington. Creen los científicos que ocurrieron unas 6 veces aproximadamente cada 1.000 años. ¿Cómo han supuesto esta periodicidad en estos eventos? Pues un equipo de investigadores de la Universidad de Queensland en Australia ha conseguido hallar en estos datos un misterioso y potente tipo de evento cósmico impredecible y potencialmente devastador. Y si ya de por sí el evento Carrington que ocurrió en el año 1859 provocó el colapso del sistema de telecomunicaciones que había en ese momento, ahora con esto sería realmente catastrófico. Porque hablamos de 100 veces este evento. Entren los científicos a estas enormes erupciones solares también se les llama eventos de Miyake, debido al científico japonés que descubrió en primer lugar este fenómeno. Los científicos creen que los más recientes eventos tuvieron lugar en los años 774 y 993 en plena edad media. Claro está que en esa época no había electricidad plenamente ni tampoco la tecnología que tenemos. Hoy en día, otro descubrimiento es que este evento que se produciría cada mil años, no solo se produce en el máximo solar, sino que también en cualquier momento del ciclo solar. Según el estudio de los anillos de los árboles, el evento que tuvo lugar en el año 663 a.C. duró tres años, y mucho antes, el que se produjo en el 5840 a.C. se prolongó por espacio de una década. Así que estamos hablando de un fenómeno diferente al efecto Carrington. No se trata de una sola llamarada solar, sino de llamaradas solares recurrentes que se disparan una y otra vez. Como ocurre en muchas situaciones de la naturaleza, los científicos se preocupan porque no pueden predecir esta clase de eventos, ni cuando se producirá el siguiente. Y si hay alguien que lo sabe, lo tiene guardado en secreto, porque saben que el próximo será tan poderoso y suficientemente tan desastroso para asumir en un caos a la Tierra que durará años. Y continuamos en esta segunda parte hablando de la atmósfera, del clima, que está muy presente en todos los medios de comunicación. Y hablamos de aquel proyecto Xcopex que nos dijeron que fue cancelado, buscaba frenar el continuo aumento de temperaturas del planeta según las estadísticas oficiales. Xcopex es abreviatura de Experimento de Perturbación Controlada Estratosférica. En sí, el experimento contemplaba lanzar un globo aerostático a gran altitud en la ciudad sueca de Kiruna, y dejar caer pequeñas cantidades de polvo calcáreo. Pretendían tapar la radiación solar, dejarnos un poco a obscuras. Un proyecto financiado por Bill Gates, pretendía rociar con millones de toneladas de este polvo en la estratosfera. Esta investigación apoyada financieramente por Bill Gates, con la investigación de Harvard sobre Geoingeniería Solar. Pero en ese mismo año, en el 2022, un grupo de organizaciones ambientales y el Consejo Indígena enviaron una carta a Harvard exigiendo que se cancelara el proyecto. Agregaron que esa tecnología conllevaría riesgos de consecuencias catastróficas. Así que semanas después, el Comité Asesor de Harvard anunció que debido a la reacción violenta que provocó el proyecto, se suspendía, y que por lo menos no se llevaría a cabo hasta el año 2022. Estas partículas de polvo calcáreo, muy parecidas a las cenizas volcánicas, alterarían intencionalmente el aire que está lleno de dióxido de carbono. Las consecuencias podrían ser desastrosas para el clima de la Tierra. Y nos preguntamos, ¿y quién nos dice que no lo están haciendo a pesar de toda la pasada controversia con esas asociaciones? Todo basado en ese hipotético cambio del clima, la geoingeniería solar que fue desechada. Pero como hemos dicho, ¿quién nos confirma que no están ahora usando otro tipo de geoingeniería? Hablamos de la atmosférica. Sabemos que los investigadores de Harvard ya no experimentan con esta geoingeniería solar, pero ¿quién más podría hacerlo? En el mundo hay muchos investigadores que podrían estar apoyando otros proyectos similares. Naturalmente esto requiere de un gran complot internacional, de países, de gobiernos y de instituciones. Amparados en el paraguas de todo por nuestro bien, pero sin contar con nosotros. Gracias por estar aquí en Tiempo y Cosas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Un saludo a todos.